Bueno, pues estábamos ya, estaba yo mientras que ustedes estaban viendo la cabecera de entrada a este programa, charlando yo con mis invitados, a quienes voy a saludar dentro de un instante. Buenas tardes tengan ustedes, son las 8 y 4 minutos, estamos en directo de aquí a las 9 y media, vamos a echar la tarde con ustedes, si no tienen otra cosa mejor que hacer, yo les recomiendo que se queden porque saben que nuestra misión, nuestra obligación, nuestra devoción es hablarles de las cosas que pasan en el Inales, en cualquier ámbito, nos da igual, tratamos la cultura, la política, el deporte, las fiestas, nos da exactamente igual, lo que entendemos que puede ser atractivo para quienes se sientan ahora en casa tranquilamente, que han terminado de trabajar, si han trabajado, enhorabuena, felicidades, son afortunados y los que no trabajan ya vendrá, ya vendrá ese puesto que tanto están demandando. Quiero decir con esto que aparecemos cada día aquí para compartir con ustedes la televisión local en directo y como les comentaba y luego hago en reiteradas ocasiones, pues para contarles nuestras cosas. Hoy vamos a hablar, fíjense ustedes, vamos a hablar de teatro, teatro local, el teatro que hacen los grupos de teatro de nuestra ciudad y que enriquecen la cultura de esta tierra. Nos vamos a referir concretamente a las jornadas teatrales Vicente del Moral, que siguen su curso y que, bueno, la próxima entrega va a corresponder al grupo de teatro Pimpinela, del centro de día de la calle Viriato, un grupo que dirige Marí Nieves López, con quien voy a hablar en unos instantes y que viene acompañada de, no sé si el protagonista o uno de los protagonistas, yo creo que es el protagonista estelar de la obra de Moliere que se va a representar este próximo día, que es el viernes, a partir de las nueve de la noche en el teatro, a las ocho, ocho de la tarde, me está corrigiendo Marí Nieves, ocho de la tarde, muy buena hora, muy buena hora para ir al teatro, ocho de la tarde en el teatro Cervantes, el enfermo imaginario de Moliere. En unos instantes les voy a saludar. Luego vendrá gente del carnaval, porque ya estamos en carnaval, viene el concurso, ya se presentó al pregonero, hubo pregón y ahora ya queda disfrutar de las fiestas de Don Carnal. Hemos hablado ya en días anteriores con la comparsa La Mina, hemos hablado con la comparsa Los Trece y como colectivo grande nos queda La Chirigota y este año La Chirigota se llama Esto sí que es una Chirigota y así con ese nombre se presentará al concurso y se está presentando a otros certámenes que también se celebran en la provincia de Jaén. Y más tarde nos vamos a ir, bueno ya nos hemos ido, es una entrevista grabada, porque no podíamos traer aquí un cuadro que es enorme de grande, un cuadro del año 1800 y algo. Luego nos dice la fecha el párroco de la Basílica de Santa María, que es Don Sebastián Pedregosa, que nos ha mostrado una donación de la familia Llanguas que ha hecho a la Basílica y como les digo es un cuadro con una fisonomía de la Virgen de Llanguas que nada tiene que ver con la actual porque es una imagen en cuadro, en pintura, que no se destruyó durante la guerra civil y que está expuesta en la Basílica de Santa María, concretamente en la capilla de la familia Llanguas. Y ya que estábamos allí, pues también nos presentaba el cura, el sacerdote, el párroco, una biblia que él asegura que es la biblia más antigua que existe escrita en latín y que ahora mismo está en poder del Museo de la Basílica, del año 1700 y algo, del siglo XVIII, escrita en latín. Bueno, pues una conversación que tuvimos con el párroco y luego la verán ustedes. Y antes de empezar, si me permiten, que han tenido bien llamarnos desde la cofradía del Santo Antierro para pedirnos, y lo hacemos con sumo gusto, que difundamos que el próximo domingo a las doce y media va a haber una ponencia, lo tengo aquí escrito porque tengo la cabeza muy mal, una ponencia que se llama Retos de una cofradía de hoy. ¿Quién va a ser el orador? Pues Alberto Jaime Martínez Pulido, párroco que ha sido hasta hace poco también, copárroco de San Francisco, y nos lo han quitado, las cosas de la iglesia, no sé si porque se llevaba la clientela del resto de parroquias, no lo sé, pero Alberto ya no está. Bueno, pues él es vocal de formación de la Hermandad del Santo Antierro, y entonces va a dar una conferencia sobre los retos de una cofradía de hoy en la Casa de Hermandad, que está en la calle Pontón, del Santo Antierro, y luego, ya que tienen instalaciones apropiadas para ello, pues va a haber una comida de convivencia, no hay que ser hermano de la conferencia, de mucho menos, todo lo que quiera puede ir y echar una buena tarde de domingo, y luego la sobremesa y demás, y pues no sé, habrá una paella, me imagino, ¿no? Pero bueno, que lo van a pasar bien, aparte de escuchar a Alberto Jaime, que siempre es una gozada. Bueno, pues con todo esto, hasta las 9 y media, a esa hora vendrá el informativo que hoy tiene, y ya adelantamos titulares, estos asuntos, de los que les vamos a hablar en el tiempo de Noticias Locales. La empresa linarense Inide Composites mejora su productividad con un sistema de incentivos para sus empleados. La Casa de la Juventud de Linares abrirá sus puertas el próximo verano. Más de 2.000 escolares de Linares han participado en un desayuno saludable organizado por IberoLeum. 902 nacimientos fueron atendidos en 2019 en el Hospital San Agustín de Linares. Fran Lara formará parte de la plantilla del Linares la próxima temporada. Bueno, pues eso y más a partir de las 9 y media. Antes hablaba yo con ellos, nos han cazado casi cuando entrábamos ya en directo. Pues ya les saludo, ya que están aquí. Marí Nieves López, la directora del grupo de Teatro Pimpinela, del Centro de Día. Marí Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Moreno, Paco Moreno, que tiene nombre de Torero, de Torero de Linares. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el actor protagonista, Paco Moreno, del Enfermo Imaginario. Sí, señor. Respuesta que es grande, ¿eh? Bueno, bueno. Ahí estamos, pasando lo nuestro. Sí. Y echándole mucho hincapié en muchas horas. Y pasándolo bien. Sí, se divierte uno bastante. Yo al menos sí. Sí, el grupo de Teatro Pimpinela, del Centro de Día, que se nutre, lógicamente, de usuarios del centro, ¿desde hace cuánto tiempo, ya, Marí Nieves? Pues que yo lo llevo desde hace nueve años. Hace días que me jubilé, pues desde nueve años que lo llevo yo. Pero ya llevaba, no sé si tres o cuatro años que habían creado el grupo. Y entonces, ¿cuáles son los que le dieron el nombre de Pimpinela? De Pimpinela, sí. Los que le dieron el primer, creo que hacían. Muy pegadizo el nombre. Sí, es que ellos hacían playback con las canciones de Pimpinela y eso. Y vamos, ya llevamos nueve años y es muy interesante eso, es lo del envejecimiento activo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, de las veces que hemos hablado, en otros años también con Pimpinela, es una terapia para los usuarios del centro, ¿verdad? Sí, aquí trabaja mucho. Trabaja la memoria principal. Por supuesto. Trabaja la empatía, eso de ponerte en lugar de los demás. Trabaja las relaciones con los compañeros. Trabaja resolución de problemas. Sí, sí, sí. Porque no solamente el día del trino, que es muy importante, y luego si tienes suerte y la representas más veces, también es muy importante. Claro. No solamente los ensayos, sino los ensayos, los pasamos bien. Y luego la ilusión con la que lo hacen. Paco, te voy a tutear, si me permites. Está claro. ¿Cuántos años llevas haciendo teatro en el centro? Pues parece que son tres años, ¿no? Más o menos. Tres años. He hecho varias obras, pero en tres años yo creo que vamos por tres años. Sí, sí, sí. ¿Se caracteriza el grupo por hacer siempre género de comedia? Nosotros procuramos hacer comedia. Claro que hay que reírse, claro. Es que... Claro, los dramas ya los da la vida. Están muy bien los dramas. Los dramas los da la vida. Son muy bonitos. Y teatro de este moderno, teatro conceptual también está muy bien. Sí. Pero a nosotros nos gusta más hacer comedia, tenemos que buscar. Y a lo pasáis genial. A lo pasáis. Ensayando lo pasáis genial. A lo pasáis. Nosotros cuando nos reímos nosotros ensayando decimos a la gente le gustará, si reirá, si nos reímos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y además en el género de comedia, en el teatro, pues hasta está permitido, no sé, en algún momento, porque cualquiera es todo actriz, pues suelte una carcajada. Porque dicen, bueno, si me estoy contagiando yo mismo de lo que estoy ensayando desde hace muchísimo tiempo, y ya se contagia la gente también del patio de butacas y del anfiteatro. Está claro eso. Claro, hay que reírse. Y uno va al teatro, que sí, que un dramazo también está muy bien y te da que pensar y todo lo que ustedes quieran. Pero uno cuando sale ya con dos estómagos de tanto reírse, esa noche duerme genial. ¿Cuántos sois en el grupo, Bolinia B? Pues que estemos en este grupo trabajando, son doce, y luego tengo dos personas que me ayudan, que me ayudan, no sé si se dice regidores, antes se decía apuntadores. Sí, 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 y ahora se dice regidor. Si ahora el término es más técnico, puede ser regidor. El término es que puede ser regidor. Sí. Y yo. Y entre todos hacemos, como entre todos hacemos todo, pues ahí va. ¿Y se busca más o menos obras para que todos participen o es complicado? Me vuelvo loca buscando para que todo el mundo participe. Busco adaptaciones o si tenemos alguna vez algún problema que surge, que uno tiene que ayudarle a otra persona para que pueda caminar mejor, porque como tenemos cierta edad, a veces tenemos ciertos problemas, y algunas de las personas que salen pueden decir, oye, pero bueno, la función, a lo mejor la función es ayudar a otra persona que haya al lado. Y sí, es muy difícil encontrar, porque las obras modernas no tienen diez actores, doce actores, ni para que pueda desdoblar, aunque sea, sino que con tres, si una tiene cuatro, ya tiene muchos personajes. Claro, lo que se procura es no dejar a nadie fuera, ¿no? Y claro, la de formación profesional, he sido un maestro un montón de años, y entonces no quiero que nadie se quede sin trabajar de los que te dicen que quieren pertenecer al taller. Sí, sí, sí. Cuando abren en el centro de mayores, durante el verano, cuando dan las solicitudes para hacer actividades, pues se oferta, hay dos talleres de teatro allí, Elfo y nosotros Pimpinela, pues entonces lo ofertamos, y la gente que quiere trabajar, pues a mí me cuesta mucho trabajo decirle a alguien que no, y que no hay papel. Lo entiendo, ¿y cómo se llevan los dos grupos en el mismo centro? Bien, bien, ¿no? Bien, tampoco es que nos pedimos cosas unos a otros, pero ahora... Nos quitáis actores, ni... No, nos quitamos actores. No hay fichajes, no hay... No, no, nos quitamos actores. Y hoy, vamos, de hecho, hoy y mañana me han dejado, eran sus días de ensayo, y yo quería... No, ayer y hoy, martes y miércoles, que tienen ellos... Nosotros ensayamos los lunes y los jueves, y ellos los martes y los miércoles. Ah, qué bien. Que también tenemos allí problemas con la sala donde tenemos el escenario. Y ellos me han dejado estos dos días porque ellos no iban a estrenar por ahora, y me han dejado. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué te aporta a ti el teatro, Paco? Desde que... Hace tres años, ¿no? Que dice que está... ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha hecho de bueno el teatro? Pues me aporta muchas cosas. Muchas, porque me hace valorarme a mí mismo. Y sacar de mí mismo cosas que a lo mejor casi las tenía que olvidar o no las conocía, ¿no? Entonces, yo me siento un personaje, sobre todo cuando me subo al escenario. Muy bien. Me siento... Y es verdad, me siento un dios. Muy bien. Alguien importante en Montenegro de Nariz. Muy bien. Alguien importante. Entonces, eso me da mucho ánimo para seguir, y como dice Marín, ver los ensayos. Un ensayo, un ensayo tras de otro, un ensayo sale mejor, otro ensayo sale peor, un día sale más contento, otro día sale menos contento por las circunstancias, porque te has quedado en blanco en una frase, porque no la has dicho con la entonación de vida, porque no has hablado los dientes fuertes para que se oiga. Pero en términos generales, yo me siento bien en el teatro. Bien, bien, bien. Me siento bien. Contento. A pesar de todos los pesares. Sí, sí, sí. A pesar de todos los pesares. Porque se requiere mucho esfuerzo, es verdad. Se requiere mucho esfuerzo. Me levanto temprano, me bajo a mi garaje y pim pam, y pim pam, y pim pam, y un día, y otro, y otro, y otro. Y bueno, necesita mucho esfuerzo. Tiene que ser así. Si no es así, no va a ser en ningún sitio. Y yo me gusta ser cumplido con lo que estoy haciendo. Me gusta cumplir con lo que estoy haciendo. Si no, no estaría, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, soy muy constante. Me gusta la constancia y me gusta trabajarlo mucho para que quedas lo mejor posible. Y ya está. Y no hay más alternativas. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Claro. Solamente por eso merece la pena que haya un grupo de teatro con que uno sea así. En un centro de personas mayores, ya con lo que ha dicho Paco, ya está más que justificado que haya un grupo de teatro. Y dice, me siento importante. Caramba, pues sí, porque está haciendo algo que le gusta y que merece un esfuerzo. Requiere de un esfuerzo, por supuesto. Ojo, con una edad madura, que a lo mejor cualquier joven no sería capaz de hacer, ¿eh? Pues probablemente. Y sí, ¿por qué no? Sí, pero... No está tan capaz como nosotros. Pero ese compromiso, ese compromiso que tú... Y del que haces gala, ¿no? Que tú adquiriste, decir, yo estoy aquí, yo voy a cumplir perfectamente. Yo saco mi papel adelante, aunque me tenga que levantar muy temprano y ensayar por mi cuenta, etcétera, etcétera. Cuando no salen las cosas bien, pues el de gusto te lo llevas a casa. Claro. Es así. Me voy a ir de gusto a mi casa porque no salen las cosas como yo quiero. Sí, sí. Y como decía Marín Nieves, ese es el envejecimiento activo. Es el envejecimiento activo. Porque un centro de día... Hombre, los centros de día han cambiado mucho, ¿no? Ya han... Bueno, yo recuerdo el centro de día, el hogar del pensionista de toda la vida de Dios, hace muchos años, que uno también los tiene, no había nada de esto. Jugar al dominó, hacer crochet... ¿Y para usted de contar? Bueno, pues hay un montón de cosas. ¿Y cómo ha evolucionado todo? Me parece genial, ¿no? Como se ha introducido el programa y me parece genial, genial. Y ahora es un centro activo, activo, de participación activa y prueba de ella es el grupo de teatro. ¿Qué cuenta el enfermo imaginario? ¿Existe el enfermo imaginario o es fruto de la imaginación? Bueno, no sé... ¿A dónde se puede contar, Paco? No sé, sí, bueno, no sé molías cómo lo pensó y con qué fin lo pensó, porque a lo mejor era... con todas sus propias vivencias, no lo sé, probablemente sí. Pero, bueno, pues... Puede ser que lo viviera en su propia persona o no, o fue solamente imaginario de suya. Sí, sí, sí. Es imaginario... Sí, pero en la obra, como enfermo imaginario, ¿hay un personaje o...? Bueno, pienso que sí, pienso que sí. Porque está claro que, más o menos, cuando un escritor escribe algo, yo pienso que deja en su escritura algo de sí mismo. Para reflejar lo que está escribiendo, tiene que dejar algo de sí mismo. Pienso que en todas las escrituras de la historia se ha sido así. Y entonces, el enfermo imaginario algo de sí mismo hay, algo de la persona, o lo bien demoler, y por qué no de la persona que está actuando, por qué no de mí mismo, por qué no de mí mismo. porque hay secuencias que es la vida misma, es la vida misma. Lo que está pasando en el enfermo imaginario son imaginaciones, son realidades, son cosas ficticias, pero hay cosas que son verdaderas realidades, es la vida misma. Sí, sí, sí. O sea, que no solamente se aprende en el papel para intentar hacer bien. Eso es intento, y también ellos, que se meten dentro del papel, y que lo reflexionan, y eso lo tratamos todo el mundo. Caray, qué trabajo más bonito tienes, Marín Nieves. Sí. Qué trabajo más bonito. Y eso que no está pagado ni nada. No, no. Qué trabajo más bonito. Yo cuando me enfado, porque también me enfado, y digo, pues para eso me pagan. Pues sí, para eso me pagan. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que no habría dinero para pagar esto, porque, hombre, yo supongo, yo supongo que sí. No, es gratificante. Porque tiene que ser una experiencia muy bonita, tanto para ti como directora, como para ellos, como artífices también, ¿no? De grupo. Eso como dicen los profesionales, y cuando sale, y el público hace palmas. Es el... Es que de verdad, que te gusta. Sí, sí, sí. Que te gusta. Yo cuando estamos siempre programando, el final, como estábamos, me dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y yo digo, no, pero ¿y si no hacen palmas? Pues no tenemos nada que hacer, nosotros nos vamos y... Pero hasta ahora no nos ha pasado nunca. Sí, sí, sí. Y claro, siempre se habla, cuando hay un grupo de gente, un colectivo, que se lleva bien, un colectivo bien avenido, pues no hace muchas amistades. Supongo que el teatro te ha dado muchas amistades también. Y es claro que somos 11, 12 componentes, entonces, cada persona es un mundo, cada persona pensamos de una manera, pero yo pienso que... que nos compaginamos unos con otros, es decir, nos compenetramos. Lo que a uno le falta, a otro le sobra, y lo que le sobra, se lo da otro. Nos compenetramos, ¿no? Que es importante. Yo cuando establezco una conversación, porque estoy metido en toda la obra, son 290 interpretaciones, entonces estoy conjuntamente hablando con una persona, y bueno, pues la estoy viendo y... lo que me contesta es lo que yo le hablo, es la propia realidad, es que estoy viviendo con una persona que le estoy contando su vida y ella me está contando la suya. Más o menos siguiendo un guión, está clarísimo. Sí, 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 290 interpretaciones. Caray. Se han tenido que contar las 290 interpretaciones. Eso es un papelón, ¿eh? Sí, en todas las horas estoy metido. Es un papelazo, ¿eh? Mi relación es con todos los componentes, con todas las personas, con mujeres y con hombres. Estoy hablando con todos. Es el protagonista. Es el protagonista. Es verdaderamente. Sí, sí, sí. Sí, pero supongo que la obra también está... Cuando se elige la obra, hombre, normalmente siempre hay uno o varios protagonistas, ¿no? Pero que ningún otro actor o actriz del elenco se sienta como inferior, ¿no? Todos son importantes. Todos son importantes, de eso se trata. Y todos los personajes que hay están muy definidos. y tienen unas características que los identifica muy bien y que la gente, los compañeros y las compañeras que lo están haciendo lo interpretan muy bien y se meten en el papel. Hasta con la persona que no habla más de tres veces se mete en el papel que está. Y eso es importante y todos tienen su importancia. Yo lo veo muy... ¿En qué época está localizada la obra, más o menos? En el siglo XVII. Sí, hemos cogido... Hemos cogido una decoración, como dicen ahora, minimalista, simplista, porque hemos tratado... Digo hemos, porque es que esto lo hacemos todo entre todos. Hemos tratado de poner muy poco decorado para que los importantes sean los actores. Ah, muy bien. Sus trajes, su interpretación y sus trajes. Este lo ha hecho una de las compañeras. Que no haya nada externo que decirle a la atención. Hemos tratado que sean de época. Bueno, de época, supongo que lo más adecuada, lo más cercana posible. ¿Y eso cómo se hace? ¿Dentro del grupo hay un taller de postura? No, no hay taller de postura. Hay una persona que se ha hecho todos los trajes, que es Tere Gámez. Hay que decirlo aquí, que Tere Gámez... La Tere Gámez que yo conozco. La Tere Gámez de los Gámez. La Tere Gámez que yo conozco. La Tere Gámez que tú conoces. La Tere Gámez que yo conozco. Anda. Que se le dan bien las puntadas. Se le dan bien las puntadas. Pues ahí nos ha hecho los trajes a los hombres y a las mujeres. ¿Y ese no es del grupo? Sí, ella también sale. También. Hace el papel de notaria. De notaria. Y ha hecho los trajes de ella. Le pinta, le pinta. Pero nos lo hace siempre. Y hemos hecho las cortinas y todas las cosas. Y todo, si lo hacemos en esto, lo hacemos tú. O sea, que es todo un año prácticamente preparando la obra. Todo el año. Lo hacemos con el centro. Nos da el local para ensayar. Somos un taller de ellos. Alguna pequeña colaboración. Digo pequeña colaboración porque nos van a los carteles. Pero buscamos quién nos haga el cartel. Quién nos... Sí, pidiendo, pidiendo. Pidiendo a todas partes. Y con los fondos de lo que nos dan de las entradas, de cuando hacemos el estreno aquí, pues compramos las cosas que vamos necesitando. Vamos al mercadillo, compramos las telas, igual vamos, y luego ella se encarga de hacerlo. Qué bonito, qué bonito. O sea, que es un proceso, es un proceso riquísimo, ¿eh? Claro, una gran compañía diría, venga, producción, ¿cuánto hace falta? Venga, hay billetes encima de la mesa. Aquí no, aquí hay que buscar. Y darle tres bocados duro para poder hacerlo, pues como se hace. Pero luego, eso en el escenario, la escenificación se ve muy profesional, lo que dices, caray, y nadie sabe cómo se ha hecho ni cómo no se ha hecho. Lo importante es el resultado lo que hay ahí. La gira, también te gusta, ¿no, Paco? Cuando se hacen giras, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho varias obras, hemos hecho las zapateras prodigiosas, hicimos la Venganza de la Petra, la Escuela de un Silvestre, hemos estado en Baños de la Encina, hemos estado en Navas de San Juan, las hemos hecho aquí en Linares, en el Hospital de los Marqueses, en la Residencia. Haciendo una turné, ¿no? Sí, sí, la hemos hecho. Hacemos bolos, los que nos llamen, nos vamos a estar. Hombre, faltaría más, faltaría más. Están dispuestos, ayuntamientos, venga, ayuntamientos, pónganse en contacto. La Carolina también, hemos hecho. Hombre. La Carolina también. Ya estamos contratados para el 28 de marzo, en Baños. ¿En Baños? Sí, el 28 de marzo la repetimos. En Baños nos ven, en Baños tenemos abonados nosotros también y en Guarromán también tenemos muchos abonados. Muchas veces se me olvida. Saludos a los bañuscos y a los guarro malenses que nos ven siempre aquí, que tenemos mucha gente también en esas dos localidades. O sea, en Baños hoy ya fijos, ¿no? Ya es la tercera vez que vamos. Hombre, que viene Pimpinela, ya se movilita por el pueblo. Que va a venir Pimpinela. En Baños hay un auditorio que merece la pena, está muy bien. Y así lo hemos logrado. Nuestra obra, La Venganza de la Petra, se logró muchísimo, como la de Patera Procesiosa. Tenemos ahí amplitud, un escenario bastante grande, el patio y butaca bastante curioso y el baño lo hemos gozado bastante, lo hemos disfrutado un montón. Claro. Ellos por su condición ya de jubilado tienen disponibilidad de días y horas. O sea, no tengan ustedes problemas presos. Ellos pueden ir cualquier día. Lo negociamos, nos ponemos de acuerdo y... Y nos llaman. Y estamos allí rápido, digo estamos allí que yo me voy con ellos también. Y digo que no tienen problema, no tienen por qué ser un fin de semana, si hace falta cualquier otro día. Ellos van, si ellos hacen teatro, porque les gusta. Porque les gusta y porque les está dando... Tenemos nosotros los coches para ir y todo, ¿eh? No hace falta que se organice un transporte, nosotros para ir... Y lo organizan mejor, pero vamos. Sí, bueno. Ese sería una cláusula o no del contrato, pero vamos, que además cuando hacen giras y todo, ellos cobran muy poco. No confían. Cobran muy poquito. Cobran muy poco. No había nada, pero un fin. Bueno, vamos a vendernos un poquito. Bueno, es que no sé vender. Marínieves, vamos a vendernos un poquito. Qué menos que los gastos y una buena cena. Y eso está bien. Qué menos, qué menos que los gastos y una buena cena. Lo demás, que no está pagado, eso no está pagado, pero ellos lo ponen por seguir envejeciendo activamente, que es lo que persigue este proyecto ya desde hace muchísimos años. El teatro dentro de la centro de día y el centro de día de la calle Bediato es un ejemplo. es un ejemplo de ello. Entradas, ¿dónde se pueden conseguir? En el centro de Mayores están. Tenemos vendidas prácticamente las de patio, pero tenemos arriba en el anfiteatro muchísimas, que se ve muy bien y se oye mejor todavía. Genial, genial. Se oye estupendo. A mí siempre que me da la oportunidad de decirlo, y la gente ya lo va diciendo otra vez. Sí, lo digo, lo digo. Para quien pueda acceder al anfiteatro, también es otro asunto. Espectacular. O sea, quien no tenga vértigo y tenga la rodilla bien, subir al anfiteatro es porque tiene una perspectiva mucho mejor que el patio de butacas, porque es así. Y el sonido, estoy con mar y nieve, es mucho mejor también. Es muy bueno. Se ve el cenario completo, o sea, genial. No desechen la ocasión de ir al anfiteatro porque no haya empatios de butacas. Quedan muy pocas. De butacas, pero sí. Es un lujo también para ver una obra. Cualquier tipo de espectáculo, el teatro Cervantes, pero el teatro en concreto, la perspectiva sobre todo es genial, fabulosa, fantástica. En el centro de día, la calle Viriato, y luego, bueno, si no puede ir. También en taquilla. En taquilla va a haber, pero ya es arriesgarse. Sí, porque no va a encontrar la que quiere. Claro, ya es arriesgarse. El mismo día, dices y se acaban. Pues mañana mismo, que es jueves, que es muy buen día, pues se pasan por el centro y el precio es muy módico. Son cinco y tres, ¿no? Cinco y tres. Cinco euros y tres euros para echar un viernes de lujo viendo teatro del bueno. Además, el éxito, el éxito les avala porque la gente que ha ido siempre a ver a Pimpinela a la jornada o a cualquier otro sitio o en cualquier otro, fuera de Linares y demás, la gente sale hablando muy bien. Las críticas son muy buenas. Son muy buenas, pero la gente se ríe. Son buenas. La gente se ríe mucho. Y lo pasa bien. Y son obras fáciles de entender. Siempre dejarán un mensaje también. Sí, un poquito de mensaje, un poquito de crítica. Claro. Está incluso esta del enfermo, hay algunas fracetillas respecto a la sanidad pública y privada. Ah, perfecto. Hay un guiño ahí. Hay algunos guiños que otros en algunas cosas. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Yo creo que ya Molías ya tenía el problema. Ya hablaban de eso, pero bueno, nosotros la adaptación la hemos hecho o a los notarios y a los abogados. pero estamos ahí fielmente, ¿no? En la obra de Molías. En la obra de Molías. En la obra de Molías. Porque fielmente una tradición. Es una adaptación libre, libre, pero... No, es una adaptación, pero es la obra de Molías del enfermo imaginario. Pues si no van, se lo van a perder y luego se van a arrepentir. Entonces, ustedes mismos. Ustedes mismos. Y luego me lo van a agradecer. Saben que yo les recomiendo siempre cosas buenas y si no me callo. Pero en este caso, porque les he visto, sé que van a ser dos horas más o menos, ¿no? Sí. Dos horas de risa continua. Y luego ya cuando salgan, en la obra, céntrense en la obra, céntrense en el texto, céntrense en los diálogos y luego cuando salgan ya reconozcan todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? El trabajo que se lleva detrás de personas que van a un centro de día pues no a jugar al Pachín, ni al Tute, ni al Dominó. Van a hacer cosas para que les sirva para envejecer activamente. Esto me gusta a mí, lo de envejecer activamente. Y claro, Paco, si tú un día por lo que sea no va al centro, lo echa de menos, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí, porque llega el fin de semana y quiero que llegue el lunes. Sí, de verdad. Y quiero que llegue el jueves, porque estoy diciendo que llegue el jueves, porque el empeño está ahí. Entonces, quiero que mi esfuerzo se refleje en lo que estoy haciendo, ¿no? Y de verdad que necesito que llegue el lunes, necesito, hombre, necesito que llegue el fin de semana y que todo acabe, ¿no? Un descanso para mí y para la... Sí, pero si luego te bajas a la cochera y te pones allá también, pues poco descalzo tienes, ¿no? Bueno, entre otras cosas, entre otras cosas, sí, entre otras cosas. Me bajo a mi garaje y mi garaje es mi casa, eso dice mi señora, y entonces, bueno, pues me bajo al garaje y pim pam y pim pam y hablo con la pared y hablo con la silla y hablo con todo lo que tengo alrededor, ¿no? ¿Y tu esposa qué dice de esta afición tuya al teatro? Bueno, ahí estamos. ¿No la metemos? No, mi señora está metida en otros menesteres y se ha metido también en el centro, pero está en hasta los talleres y demás, pero por el momento el teatro no está metido en poesía y en otras cosas, en fin. Ah, estupendo, estupendo. Quiero decir, en pareja, están también envejeciendo activamente, eso es genial, usuarios del centro, la pareja, me parece fantástico. Bueno, ya entrará, ¿cómo se llama tu señora? Beatriz. Beatriz, ya entrará al teatro, que esto engancha, tiempo al tiempo, que esto engancha, Beatriz. Hombre, no deje la poesía, por supuesto, pero el teatro, quien lo hace, a mí me dicen que engancha, porque es muy bonito, es muy bonito y a estas edades también, a estas edades maduras, también, más todavía, más todavía. Pues, ojalá que llenéis, y que os salga luego después, una turné, una gira, unos bolos, como tú dices, que os salgan, que os llamen de todos sitios, que ellos están dispuestos, a ir donde sea, donde sea, Marín Iéves López, la directora, de Pimpinela, el grupo de teatro Pimpinela, el viernes, 8 de la tarde, 8 de la tarde, no me olviden, el viernes, hagan ya una crucecita, en el calendario, en el manaque, y mañana vayan a por la entrada, que por 5 euros, o 3 en el Auxiteatro, van a disfrutar, ¿eh? Nunca, nunca costó más barato, pasar dos horas, de risa, y de diversión, y si van en familia, mejor, mejor que mejor, pues, ustedes quieren decir algo más, joven, ¿verdad? Sí, bueno, procurar, que venga mucha gente, que venga hasta la bandera, que se diera el feiteatro, hasta la bandera, y que, de verdad, probaremos poner toda la énfasis, de toda nuestra parte, para que las personas que vayan a ver el teatro, salgan totalmente, en clase de fecha, de lo que están viendo, es decir, que por nuestra parte, no va a quedar, vamos a poner todo el amor propio, toda la énfasis, en que salga lo mejor posible, además, eso solo digo a las personas, que les digo, ve al teatro, ve al teatro, toma la entrada, ve al teatro, que vamos a hacer lo posible, claro que eso es nuestro orgullo, nuestra satisfacción. Sí, señor, a Paco lo conoce con 20 años, y hoy en día, ya sería, sería un gran señor del teatro, Para, de lo más. Sí, sí, porque lo vive, porque lo vive, y a mí me da mucha alegría eso, de que alguien tenga una afición, que la viva de esa manera, ¿no? Sí. Y es su pasión, ahora mismo el teatro, es su pasión. Hemos hecho, ya te lo vuelvo a repetir, hemos hecho la Venganza de la Petra, y la zapatera de la Prociosa, la zapatera la hemos hecho siete veces, la venganza de la hemos hecho tres, y precisamente vosotros habéis repetido en vuestro programa, la venganza de la Petra, que estoy yo metido en una cama, yo soy Nico Medes, en la obra de teatro, y bueno, pues una representación bastante curiosa, estoy en la mayoría de, es que está siempre metido en la cama, es que la obra es la mitad de la representación, metido en la cama, es muy gracioso. Que luego la obra, la podrán ver aquí más tarde, pero nada como ir al teatro, hay que vivir el teatro en la butaca, es donde luego, si no puede, por lo que sea, ya la verán aquí, pero el teatro, hay que ir al teatro, si no, no tendría sentido, no tendría sentido, o sea, estar tan cerca de los actores, eso no lo va a la televisión, aunque me eche tierra, sobre mi propio tejado, pero hay, las cosas hay que verlas en vivo, y yo les recomiendo que vayan a ver al grupo de teatro Pimpinela, y el enfermo imaginario, ¿se puede decir mucha mierda? Se puede decir mucha mierda, al grupo, aunque no vayan a caballo, bueno, igual, ya la gente ya sabe, ya sabe lo que yo le digo, sí, esa frase sabe lo que significa, Marínieve, Paco, que ha sido un placer, pues igualmente, que aquí tenéis vuestra casa, encantado, y muchas gracias por estarla, gracias a la que tenéis vosotros, muy bien, gracias Marínieve, una pausa para la publicidad, hablamos de carnaval, en dos minutos, esto sí que es una chirigota, eso es lo que se canta, en los recintos, cuando se aplaude, a un grupo, de carnaval, a una agrupación, pues se dice aquello de, esto sí que es, una chirigota, pues es el título, este año, de la chirigota de Linares, no se han calentado mucho la cabeza, las cosas como son, estará en el concurso, el día 22, este próximo sábado, en el concurso de comparsas y chirigotas, que organiza Cultura del Ayuntamiento de Linares, ya hemos conocido las comparsas, hoy toca conocer a la chirigota después de la publicidad.